¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo fue la carrera? Muy linda, muy buena. Acá, con las mejores salidas. Sí, sí, genial. Con Bocalán. Con Bocalán y con Ana y su perra guía. Nali. Les mandamos un gran saludo a Mundo Ecléctico y gracias por acompañar esta iniciativa de DOFRA. Bueno, nos vemos pronto. Chau, chau. Chau. No llegaste, linda, todavía. Tenés que cruzar el arco, ¿eh? ¡Cruzamos antes! Mi nombre es Margarita Ciades. Soy psicomotricista. Actualmente coordino lo que es la filial de la Fundación Bocalán en Argentina. Bocalán tiene más de 20 años de trayectoria. Es una fundación española que tiene sedes en distintas partes del mundo. Podría decir que casi es una fundación internacional porque tiene sedes desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Japón, Australia, en fin. Es una fundación internacional. Nuestra misión es generar la inclusión o la integración de las personas con discapacidad a través de la interacción con animales. Y para eso trabajamos con dos pilares fundamentales. Por un lado, el entrenamiento y entrega de perros de asistencia. Y por otro lado, la terapia asistida con animales. Por ahí, muchos no saben lo que es un perro de asistencia. Para nosotros, es una ayuda técnica para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Si bien la ley en Argentina nos hace a todos iguales, lamentablemente, el acceso a los recursos, quizás algunos tengan más dificultad que otros. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Ya salir a una persona, por ejemplo, encilla de ruedas o ciega de su casa y movilizarse, les es mucho más dificultoso que una persona que ve y camina sin ningún problema. Entra en la vereda, tomar su colectivo, entrar a un restaurante, llegar a un espacio, llegar a un lugar, ubicarse en la ciudad. Y ya cosas también más caseras, como prender una luz, abrir una puerta, abrir un cajón y traer un objeto. alertar si estoy teniendo una baja de glucemia. Así que bueno, ahí es donde aparecen estos perros, que son los perros de asistencia. Nosotros en Argentina somos los primeros que estamos entrenando este tipo de perros. Y en dos semanas, el 19 de mayo, estamos haciendo la primera entrega de perros de asistencia en Argentina. Dos tipos de perros vamos a entregar, el perro de servicio para niños con autismo y el perro de servicio para personas con discapacidad física. Así que bueno, los invito a que nos visiten en www.bocalanargentina.com o por Facebook, Bocalan Argentina, para que conozcan un poco más qué es lo que vamos haciendo y todos nuestros pasos. Muchas gracias. Marga, nos vemos el 19. Dale, buenísima. Muchas gracias. Hola, soy Margarita. Bueno, un saludo muy grande a todos los mundos eclépticos. Es la que coordina lo que es Bocalan en Argentina. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ya acaba de llegar el juego aquí con Kenia. Hola. Hola, somos Coles Pérez, les mandamos un saludo a Mundo Eclético. Chao. Chao. Soy Silvina Munir, les mando un saludo enorme a Mundo Ecléctico. Hola Emanuela, ¿cómo te va? ¿Contanos acá estás con tu mejor amigo o nos estás contando que lo encontraste? Bueno, hay que hacer cosas que hacen las pequeñas diferencias. Yo la chica lo tenía en la mano y no queríamos que cambie a Mundo. Gracias, Manuela, por encontrar a Chicho. Salud a todos. Y re contenta, Manuela, que contamos a Chicho, ¿viste? Gracias. Ay, se quedó.